Técnicamente no tenemos ninguna señal preocupante dentro de la actual serie de precios de la compañía eléctrica. Iberdrola es de los títulos de nuestro IBEX35 que presenta una tenencia alcista de fondo, impecable. Pero esto no quiere decir que no tenga derecho a corregir de vez en cuando los excesos. A estas alturas del partido debemos saber que hasta para seguir subiendo necesitamos de correcciones intermedias, a veces más o menos profundas a las que llamamos fases de reacción. Dicho esto, el soporte más importante en este momento lo encontramos en la impecable directriz alcista que une los sucesivos mínimos crecientes desde el pasado verano, ahora las inmediaciones de los 6,40 euros. Por debajo, el título presenta otra importante zona de soporte en los 6,25 euros.